Riqui, oye, si, soy yo, la Lisette, no me puedes fallar, no me puedes fallar, te estoy, si, si, estoy tranquila, loco, tienes que hacer la viola, por favor, tiene que ser la noche año nuevo, te dije, si, te voy a estar esperando en la puerta atrás, ese mismo, el portón negro, si, 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 si Mismo lo que hayas hecho. ¿Qué te pasa? ¿Te pusiste bélica, acaso? ¿Querés morir? No, tranquila, hermana. No va a sanar. Háblame. Salta, que estoy hablando. Te voy a fugar. La noche de Año Nuevo. Y me tinca que a la gendarme le encantaría saber tu plan. ¿Qué es lo que querés? Salta. Yo no te caigo bien y no me importa. Pero yo no soy ninguna asesina, ¿me escuchaste? No me pienso que haré aquí viendo como mi vida está a la mierda. Tú te vas a fugar. Y yo voy a ir contigo.